A continuación resolveremos el siguiente ejercicio sobre estructura atómica. El ejercicio dice lo siguiente, calcular el número atómico Z, el número másico A, la carga neta Q, así como el número de protones, el número de electrones y el número de neutrones para los siguientes átomos. A, litio 7,3, B, arsénico 75,33, C, sodio 23,11 más 1, D, cloro 35,17 menos 1, E, bromo 80,35 menos 1. Vamos entonces a resolver este ejercicio. Bien, como podemos observar del enunciado, en los literales A y B tenemos dos átomos neutros, aunque no están representadas sus cargas, se infiere que las cargas que poseen es cero. Es por ello que, para estos elementos, vamos a decir lo siguiente, que un elemento de X con número atómico Z y número másico A puede representarse del modo siguiente, como X a la A sub Z. Teniendo esta representación en cuenta, tenemos entonces que, para el litio 7,3, su número másico A va a ser igual a 7 y su número atómico Z va a ser igual a 3. Y como el número atómico Z es igual al número de protones que tiene un átomo en su núcleo, entonces el número de protones de este átomo de litio va a ser igual a 3. Ahora bien, debemos determinar el número de electrones, como tenemos que este átomo de litio es un átomo neutro, entonces su carga neta Q va a ser igual a 0 y por ende, decimos que el número de cargas positivas es igual al número de cargas negativas, o que también el número de protones va a ser igual al número de electrones. Por tanto, escribimos que el número de electrones va a ser igual al número de protones igual a 3. Para este átomo de litio nos falta entonces determinar el número de neutrones. Recordemos la fórmula para determinar el número másico. Que es A igual a Z más N, donde A es el número másico, Z es el número atómico y N es el número de neutrones. Despejando el número de neutrones, tenemos que eso es igual al número másico menos el número atómico. Reemplazando valores, tenemos que eso es igual a 7 menos 3 y por tanto, el número de neutrones va a ser igual a 4. Hemos resuelto entonces las incógnitas para el átomo de litio. Recordemos que como es un átomo neutro, su carga neta va a ser 0. Vamos ahora a resolver el punto B, en el cual está representado un átomo de arsénico como 75, 33. De esa representación entonces, deducimos que el número másico A es igual a 75. El número atómico Z es igual a 33, igual al número de protones. Porque por definición el número atómico se define como el número de protones que hay en el núcleo. Tenemos también que, este es un átomo neutro, por tanto, su carga va a ser 0. Y el número de electrones va a ser igual al número de protones, por tanto, el número de electrones va a ser igual a 33. EES, que es una forma de abreviar electrones. Nos falta entonces determinar el número de neutrones. A partir de la expresión anterior, que el número de neutrones es igual al número másico menos el número atómico, tenemos que el número de neutrones para este átomo de arsénico va a ser igual a 75 menos 33, lo cual nos da un valor de 42 neutrones en el núcleo de este átomo. Ahora vamos a resolver la parte C del ejercicio. En el literal C encontramos que tenemos un catión, que es el sodio. Tenemos sodio 2311 más 1. A partir de la representación de este catión, encontramos que su número másico, A, es igual a 23. Su número atómico, Z, es igual a 11, igual al número de protones. Y su carga, Q, es igual a más 1. Para este catión de sodio, empecemos entonces determinando el número de neutrones. Es igual al número másico menos el número atómico, igual a 23 menos 11, lo que nos da un valor de 12 neutrones. Ahora tenemos que determinar el número de neutrones. Para ello recordemos que la carga total de un átomo va a ser igual a la suma de los protones más los electrones, o lo que es lo mismo la suma de las cargas positivas más las negativas. Tenemos entonces que, reemplazando los valores conocidos, la carga Q es más 1, igual al número de protones, que es 11, más el número de electrones, que es el valor que desconocemos. Despejando el número de electrones, tenemos que esto es igual a menos 10. El signo menos indica que tenemos electrones. Decimos entonces que son 10 ES. Vamos ahora a resolver la parte del ejercicio. En la parte del ejercicio tenemos cloro 3517-1. Identificamos entonces que es un anión con carga menos 1, número másico A, igual a 35, número atómico Z, igual a 17, igual al número de protones que hay en el núcleo. Vamos a determinar el número de neutrones, igual al número másico menos el número atómico, reemplazando valores tenemos que eso es igual a 35-17, igual a 18 neutrones. Ahora vamos a determinar el número de electrones presentes. Decimos que la carga total es igual al número de protones, más el número de electrones, y reemplazando valores tenemos que esto es la carga total que es menos 1, igual al número de protones que es 17, más el número de electrones. Despejando el número de electrones, tenemos que esto es igual a menos 1, menos 17, igual a menos 18, por tanto tenemos para este átomo de cloro 18 electrones. Entonces, miremos que hay 18 electrones, mientras que hay 17 protones. Continuemos entonces con la parte E del ejercicio, donde nos dan un ión de bromo, o un anión. Aquí identificamos que este anión tiene una carga de menos 1, tiene un número másico de 80, y un número atómico Z, igual a 35, igual al número de protones. El número de neutrones, ya sabemos cómo determinarlo, que es igual al número másico a 80, menos el número atómico Z, 35, y eso nos da un valor de 45 neutrones. Ahora tenemos que determinar el número de electrones. Con la fórmula para determinar la carga total, tenemos entonces que al reemplazar los valores conocidos, de la carga que es menos 1, igual al número de protones, que es 35, despejamos entonces el número de electrones, y obtenemos que eso es igual a menos 1, menos 35, entonces el número de electrones va a ser igual a menos 36. Hemos resuelto entonces el presente ejercicio sobre estructura atómica. y que es igual a menos 36. que es igual a menos 36. y que es igual a menos 36.